Indignados participantes denuncian presuntas irregularidades en la convocatoria para la contratación administrativa de servicio de personal CAS de E-Salud, red asistencial Tarapoto, entre ellas para el servicio de obstetriz. Y es que según su denuncia, dos personas habrían accedido a los puestos laborales sin contar con los requisitos exigidos en la misma convocatoria. Hoy el Ministerio Público investiga a una exfuncionaria y presidente del Comité de Selección por los Presuntos Delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo. En efecto, todo comenzó con esta denuncia fechada el 20 de enero del 2014. Definitivamente ha habido irregularidades. Uno de ellos es en la experiencia laboral que consigna una de las profesionales que ganó en su momento el concurso, donde dice, ustedes saben que dentro de los requisitos no suma el tiempo que va como ad honore. Y en una de las, de los expedientes de una de las profesionales dice que se desplace a un servicio X en calidad de apoyo. Cuando nosotros decimos, se va en calidad de apoyo, no significa que no tiene vínculo laboral con la institución, muy por el contrario. El generar un memorándum a una persona, ¿no? Es porque hay un grado de autoridad y de jerarquía y de decisión sobre él. En un ad honore no existe esa figura. Entonces, para nosotros cuando a la obstetra en el memorándum le indica, se desplazará en calidad de apoyo al servicio X, está significando usted que es personal nuestro, en este momento va a ser desplazada a tal servicio. Va a seguir laborando, sigue manteniendo su vínculo laboral. Jessy Encinas fue presidenta del comité de selección de personal de aquel concurso hoy cuestionado. Para esta ex funcionaria de salud, hubo la figura de control posterior, la que pudo observar ciertas irregularidades de ser el caso. Es el tema del control posterior. ¿Qué es esta figura del control posterior? Es que si yo, en mi calidad de postulante a una institución, presento documentación, esta documentación puede ser verificada aún a pesar de que yo pueda tener un contrato. Si esta documentación carece de verdad, definitivamente yo soy pausible no solamente de una sanción que me signifique el retiro de la institución, sino también que pueda ser denunciado. En efecto, y esto sucedió no por parte de la institución, sino de quienes se sintieron afectados y vulnerados en sus derechos. Es por eso que los participantes que no aprobaron promovieron la denuncia que ustedes ven en pantalla. Lo cierto es que este caso llegó hasta la Defensoría del Pueblo y esta institución, en el uso de sus atribuciones conferidas por la ley, solicitó la información del caso al director de la Red Asistencial de Salud Arapoto y aquel entonces, Juan Martín Ruiz Soto, quien respondió mediante esta misiva asignada con el número 451-2014, donde señala que ambas profesionales que se hicieron de los cargos, tras el concurso de selección en cuestión, no acreditan tener experiencia laboral y no acreditan el perfil requerido para ocupar el cargo. En otras palabras, el jefe de la institución se pronunció en relación al tema, sin embargo, para Jessy Encinas... Bueno, definitivamente yo no puedo... Estamos hablando del director de la institución. Estamos hablando de una persona que, si bien es cierto, ha sido el director en su momento y cuando estábamos en funciones, sin embargo, la responsabilidad o la decisión es en este caso del comité. En lo que haya remitido el señor director en su momento, director, yo no puedo decir nada, él sabrá por qué ha hecho, él será responsable de lo que está diciendo. Estas palabras tienen un tono o sabor a resentimiento y desazón. Ante esto, la pregunta. ¿Usted cree que ha habido alguna intención alzada, en todo caso, por parte del director hacia quienes eran parte de este comité, en todo caso, usted como presidenta del mismo? Bueno, definitivamente yo creo que muchos colaboradores son testigos de, lastimosamente, el resquebrajamiento que ha podido haber en las relaciones entre la que habla y el señor director. ¿El resquebrajamiento? Sí, hubo resquebrajamiento. ¿Desde qué tiempo? Más o menos desde los meses de octubre, noviembre, diciembre. ¿A raíz de qué caso específicamente? Porque consideraba él que hay aparentemente un poder alterno, de que él era el director y por más cosas brillantes que se pudiese hacer, definitivamente él sentía que el equipo de trabajo que teníamos, de repente daba productos que, a ojos de muchos, eran decisiones claras, concretas, precisas y buenas y que él no era el que ya encabezaba. Declaraciones explosivas de la exfuncionaria, y es que era Vox Populi en los pasillos de E-Salud, en apariencia, se le habría querido dar una especie de golpe de estado al exdirector de E-Salud, Juan Martín Ruiz Soto, teniendo como principales actores a Jessy Encinas y a un médico identificado como Felipe Bela Urihuela. Y es que, según se supo, ambos habrían intentado querer asumir cargos directivos en la red asistencial de salud, Tarapoto. Básicamente, lo que usted me pregunta, está orientado a esos fantasmas que el director pudo ver. O sea, pensaba que le iban a dar golpe de estado. Y no creo que ha sido el único que ha pensado el único director. Lastimosamente, en el salud, cuando los cargos son cargos, usted sabe el tema de dirección, son cargos de confianza. Muchas veces, cuando comenzamos a ver las capacidades de nuestros funcionarios, ¿no? De repente, comenzamos a ver situaciones de riesgo, como decir, si ven el trabajo, va a comenzar a mover el piso, ¿no? Pero hay más. Aquí, una interrogante que Jessy Encinas no pudo evitar. ¿Usted fue amenazada por el director? ¿Ruiz Soto? ¿Juan Martín? Tengo correos. Tengo correos. ¿Qué tipo de amenazas? Tengo correos en la cual, definitivamente, él me indica el famoso tema de lealtad, el famoso tema de que me alinee a las situaciones internas para no salir de la institución. No, ni siquiera solamente el cargo. No, hay situaciones que él, lastimosamente, en esta euforia, él podía haber incluso dicho que él no va a estar tranquilo hasta que no se me saque la institución. ¿De esa manera era amenazada a través de correos electrónicos? Definitivamente, no, de manera directa también. ¿Y los correos electrónicos, textualmente, qué le dice, por favor? Básicamente, los correos, él me llama a un tema, debe decir que el tema de lealtad, el tema de repente del trabajo que se debería haber hecho y que él ya conoce mis pasos, que estoy yendo a Lima para esto, que estoy yendo a Lima para de repente posicionar algún nombre, cosa que realmente escapa. La verdad, yo le hubiese pedido pruebas, que me demuestre con pruebas, y se lo he pedido, y no las tenía. Sería denuncia la formulada por Jessy Encinas. En Foques buscó la versión del exdirector de Salud, Juan Martín Ruiz Soto, lo que este caballero se excusó y evitó participar en este reportaje, pues argumenta que toda declaración ante los medios de prensa solo las puede brindar el director de la institución. Sin embargo, para este nuevo funcionario identificado como Yuri Vilca Rojas, responder a cuestionamientos directos a su institución es un verdadero calvario, y lo que sabe hacer es mandar a decir que tiene una agenda muy recargada y que por eso no puede atender a la prensa. Funcionarios con aire exiburócratas, pues que el cargo le queda grande, más allá de eso. Entonces, en ese tema en concreto, de cómo estas dos personas accedieron a los cargos que se habían prácticamente ofrecido como parte de un proceso que se tenía que dar para poder acceder a estos cargos dentro de la institución, ¿eso también para usted no es un hecho en concreto, o es simplemente también una especie de represalia en contra de usted? No, yo creo que no. Bueno, yo si fuese también una postulante donde considero que mi derecho ha sido vulnerado, yo tengo los medios para poder hacer valer mi verdad. Sin embargo, lo que a mí me llama así poderosamente la atención es que de pronto la denuncia no se haya dado al terminar este proceso de evaluación curricular, sino cuando ya terminaron todas las etapas. Entonces, sin embargo, yo no tengo absolutamente nada en contra de los profesionales que han hecho la denuncia, están en todo su derecho, y como usted decía, bien lo saben, está en un proceso de investigación, y en ese derecho que yo les ampara, también a mí me ampara el derecho para poder demostrar la razón por la cual se ha admitido la documentación de los señores. ¿Para usted no había ningún tipo de irregularidad? Para mí, desde mi punto de vista y desde el comité, la mirada que hemos tenido, obviamente ya estoy explicando las razones por las cuales se ha admitido. Sin embargo, esta exfuncionaria en la actualidad afronta una investigación preliminar, entre otros, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Pero esto no queda ahí. Para Yesi Encinas, el tema no solo pasaría por una ruptura de relaciones interpersonales con el exdirector Ruiz Soto, sino también una especie de represalia en contra de ella a las pruebas, dice, remitirse. El entonces director incluso estuvo llamando y tengo, y de eso no tengo problemas, porque tengo la versión de los compañeros de trabajo a quienes se les ha llamado. Se les ha, usted como le vuelvo a decir, no sé, realmente han sido los dos que han ingresado. Sí, han ingresado mucho mayor personal. ¿Y qué es lo que el señor director ha estado diciendo a muchos de ellos? Y el señor director ha estado llamándoles en su momento a la dirección, después que a mí se me sacó el cargo para decirles lo siguiente, ¿cuánto pagaron? Y honestamente, yo no recibí ni siquiera una gaseosa, ni en el antes, ni en el durante, ni en el después. Y los señores que respondían, doctor, no hemos pagado nada, licenciada. ¿Y qué decía el director? Dime ahora o vas a perder tu trabajo. Como no tenían que declarar, no tenían que mentir, simplemente salieron. Y salieron y tengo testigos de aquellos que han recibido las versiones de ellos mismos por el temor de estos trabajadores a poder perder el trabajo porque supuestamente no habían declarado en contra mí. Saben todos aquellos que ingresaron que definitivamente nunca he pedido ni 10 céntimos. Y de eso yo estoy tranquila y mi conciencia está tranquila. De repente por eso yo siempre he dicho que la justicia se encargue de averiguar, pero también creo que hay un tema de aclaración. Finalmente, Encinas argumenta. Ya basta de estas situaciones, ¿no? Basta de estas situaciones que están manchando la imagen de la persona, ¿no? Basta porque definitivamente mi conducta, aquellos que conocen de cerca mi trabajo, saben que he respondido con eficiencia, con claridad al tema. Entonces con esto yo dejo por sentado que definitivamente acá sí ha habido, no en esta denuncia necesariamente, porque acá quienes han denunciado son los profesionales a quienes respeto y definitivamente las investigaciones darán luces sobre este proceso. Pero sí en el interno hay situaciones que yo puedo decir, en su momento que me siento hostigada, ¿no? Ya no está en funciones el señor director, pero sí ha dejado, como digamos, algunas herencias que ahorita yo las estoy cargando. Se espera las investigaciones del Ministerio Público ayuden a dilucidar un caso delicado con una serie de aristas a tener en cuenta.